Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, con un propósito, Padre, ese propósito, Señor, es de exaltar tu nombre, aún a tu nombre, Señor, guíanos, fortalécenos cada día, Señor, estamos aquí, Padre, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón, Señor, que necesitamos de ti, Padre, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti a cada momento, Señor, venimos aquí, Señor, con un corazón creyendo, Padre, que tú estás con nosotros en todo momento, Padre, que tú harás cosas grandes en este lugar, Señor, que tú te moverás de una forma, Señor, sobrenatural, Padre, y como a ti te place, Señor, en nuestros corazones, Señor, sabemos que cuando somos tocados por ti, Señor, nuestra vida no vuelve a ser la misma, Señor, sabemos que cuando tú nos tocas, Padre, y clamamos a ti, Señor, nuestras vidas, ya no son las mismas, Padre, porque reflejamos, Padre, tu amor y tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, bendice este tiempo, Señor, bendice, Padre, todo este culto, Padre, que sea para tu honra y para tu gloria, Señor, la palabra que se impartirá, Padre, que se quede en nuestros corazones, Señor, y que podamos dar frutos, Señor, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, honrándote, Padre, aún con nuestros hechos, Señor, en todo momento, que no te avergoncemos, Señor, porque somos tus hijos, Señor, y tú te places, Padre, en un hijo obediente, Señor, queremos ser hijos obedientes a ti, Señor, queremos ser hijos, hacer obras, Padre, dignas de ti, Señor, en esta hora, Padre, bendice este tiempo, Señor, que sea de bendición, Padre, para nuestras vidas, te invitamos, Señor, eres el invitado de honor y por el cual estamos en este lugar, Señor, en tu Espíritu Santo, Padre, que llene nuestros corazones, Señor, que venga, inunde, Señor, nuestra alma y nuestro corazón, que nos podamos, Señor, sumerger en ti, Señor, que podamos, Padre, reflejar, Señor, tu vida en nosotros, Señor, porque nos has llamado, Señor, con llamamiento santo, Padre, nos has llamado, Señor, a una vida de santidad, Señor, en esta hora, Padre, que todo sea de gran bendición, Señor, que todo lo que se haga y se diga aquí, Señor, sea para honrar tu nombre, Padre, en esta hora, Señor, eres digno, eres hermoso, Señor, estamos aquí, Padre, buscándote cada día, buscando, Señor, tú tienes grandes cosas para nosotros, Señor, solo está en creerlas, solo está en creer aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por nuestras vidas, gracias porque nos has guardado, Padre, toda esta semana, Señor, porque ha sido, Señor, de bendición para nosotros, Señor, y en todo tiempo te alabaremos, Padre, aún, Señor, en la necesidad, en la tristeza, en la angustia, y en la victoria, Señor, te bendeciremos y bendeciremos tu nombre en todo tiempo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, gracias por nuestras vidas, Señor, gracias por lo que se va a hacer, Señor, en esta hora, Padre, gracias, Señor, solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Padre, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, amén, le podemos dar un aplauso a nuestro Señor.